¿Qué es el aceite esencial de palo de ho? Muchas personas no lo conocen todavía, pero es una alternativa mucho más económica que otros aceites esenciales. Es el hermano gemelo del aceite esencial de palo de rosa, pero esto lo veremos más adelante. Ahora lo que vamos a ver es si encuentras las diferencias entre estos dos aceites esenciales. Si te fijas, el nombre botánico que hay en cada uno es el mismo, es exactamente en la misma planta, pero en un bote pone rabinzara, otro aceite esencial fabuloso, y en el otro bote pone palo de ho. Entonces, ¿cómo es esto? Cuando escuchas palo de ho piensas a lo mejor en alguna planta exótica que no has visto en tu vida, pero en realidad este aceite esencial es de la familia de los laureles. El palo de ho y el aceite esencial de rabinzara tienen el mismo nombre botánico porque provienen de la misma planta, pero de una distinta parte. Me explico. Rabinzara se hace con las hojas y el palo de ho se hace con la madera. Esto les hace tener un perfil químico distinto a cada uno y muy interesante. Concretamente, está más presente en el caso de rabinzara el cineol y el linalol para el palo de ho. Te cuento toda esta historia sobre sus químicos porque aquí viene el interés en saber qué nos puede aportar cada uno. Por ejemplo, el palo de rosa también contiene linalol, pero puede costarte unos 15 euros más o menos, mientras el de palo de ho está sobre los 4 o 5 euros. Así que es una gran alternativa un poco más económica y que ofrece unas muy buenas prestaciones. El palo de rosa y el palo de ho son como hermanitos gemelos, como te contaba al principio. Huelen muy parecido, la verdad, el palo de rosa y el palo de ho. Es un aroma como floral con delicados toques de madera, pero lo realmente interesante es que la esencia del linalol es mucho mayor en el palo de ho que en el aceite esencial de palo de rosa. El aceite esencial de palo de ho es prácticamente todo linalol. Pero ¿para qué sirve este linalol que tanto lo menciono? Bien, tiene propiedades físicas y también energéticas. Puede reforzar nuestro sistema inmunitario y también se usa como un reconstituyente general para el cuerpo. Se suele indicar para aspectos que son más a largo plazo, en casos como más crónicos o que se encuentran más instaurados desde hace mucho tiempo. Es muy eficaz contra microorganismos y también como bactericida, contra virus y demás. El efecto energético que tiene el linalol es de aportar sobre todo equilibrio y serenidad. Armoniza mucho y además suele ser bastante bien tolerado incluso por niños pequeños. El linalol nos trae luz realmente interesante. A mí me gusta muchísimo. El olor del aceite esencial de palo de ho es como un baño de luz para el espíritu porque relaja, equilibra y ayuda a disipar las tensiones. También hay otros aceites esenciales que contienen linalol como el árbol de té, el palo santo, el laurel por supuesto porque son de la misma familia, el ylang ylang y otros más. Pero el palo de ho contiene muchísima más cantidad de linalol que todos estos. Se puede emplear para lo mismo que para el palo de rosa, para relajar tensiones mentales y emocionales, desreconfortar, alejar pensamientos negativos, etc. Pero el gran punto es que se trata de un aceite esencial útil para quienes tienen ansiedad y para que llevan muy mal la falta de luz que hay ahora en el invierno. Ayuda en la adaptación a los cambios, de estación sobre todo, pero también a adaptarnos a cualquier otro cambio que estamos viviendo. El palo de ho se recomienda muchísimo para las personas que están pasando por una depresión o que están en una fase de tristeza. Si lo utilizas en un difusor te ayuda para la meditación y sobre todo a interiorizar. Tiene muchas otras propiedades desde ser un potente antibacteriano, estimulante de las defensas, antiparasitario, un gran afrodisíaco para la mujer sobre todo, aliado contra infecciones respiratorias, urinarias, de la piel, etc. Incluso muy útil en la cosmética natural porque se utiliza como anti-edad, anti-estrías también, es un reafirmante, es tónico para la piel, en fin, muchísimos usos que ahora veremos un poco más en detalle. ¿Cómo usar el aceite esencial de palo de ho? Pues hay varias formas, pero antes de entrar en detalle quiero dejarte claro que no debes sustituir los aceites esenciales por el consejo de un médico. Para un oso terapéutico debes consultar con un especialista. Ten en cuenta que lo que te cuento sobre los aceites esenciales es siempre a título informativo. Dicho esto, y teniéndolo claro, una manera de usar el palo de ho es tomándolo, por vía interna. Precaución aquí, en el bote debe venir escrito que puede ingerirse, que es apto para uso interno. Si no viene esta información por ningún lado, no lo tomes. Ingerido ayuda a estar mejor cuando tenemos infecciones respiratorias de la boca o urinarias. Se ponen dos gotas en una cucharada de miel natural o de azúcar de caña o de aceite vegetal, por ejemplo de oliva, y lo pones debajo de tu lengua, que se vaya disolviendo. Nunca lo tomes sin diluirlo en algún medio porque puede ser bastante perjudicial si lo tomas puro. Puedes tomarlo de lunes a viernes y descansar el fin de semana y luego volver a tomarlo a la semana siguiente por otros cinco días. Por vía externa ayuda en problemas que podemos tener en la piel como por ejemplo acné, pieles secas y sensibles, y podemos poner dos o tres gotas de palo de ho en dos gotas de aceite vegetal de sésamo o de avellana y lo aplicamos dando un suave masaje en la piel. También podemos darnos masaje en el bajo vientre para ayudar con las infecciones urinarias y ginecológicas, como por ejemplo podría ser la vaginitis por cándida. Podemos hacerlo durante una semana. Para su uso en cosmética, el palo de ho se usa principalmente como un gran tónico astringente de la piel reafirmante y revitalizante. Es muy bueno para preparaciones anti-edad y anti-estrías. Para esto puedes mezclar en un bote de cristal 10 mililitros de aceite vegetal de jojoba con 5 mililitros de aceite vegetal de argán y a esto le añades 15 gotas de aceite esencial de palo de ho junto con unas tres gotitas de vitamina E. Con esto tendrás un aceite estupendo contra las estrías. Aplica unas tres o cuatro gotitas de esta mezcla en cada estría masajeando bien durante unos minutos y hazlo preferentemente por lo menos unas dos veces al día. También una gota de palo de ho y una gota de rosa de damasco añadidas a tu crema de día te ayudan a prevenir la aparición de arrugas y además estarás estimulando la regeneración del tejido cutáneo del tejido de tu piel. Pero la rosa de damasco o rosa damácena es muy cara. Es una joya la verdad pero es carísima. El palo de ho es bien tolerado por los niños y lo puedes usar en difusión para ellos si están malitos de gripe por ejemplo porque limpia muchísimo el ambiente también. Otro punto interesante es que es un afrodisíaco para las mujeres sobre todo como te comentaba al principio. Se recomienda en difusión unas 15 gotas en el agua del difusor durante una media hora continuada o si no durante dos horas alternadamente. O si no también puedes realizar un aceite de masaje con dos cucharadas soperas de aceite vegetal de jojoba y tres o cuatro gotitas de aceite esencial de palo de ho. Y bueno si ya el masaje te lo realiza la pareja pues mejor que mejor. Para temas más emocionales como la ansiedad, depresión o falta de luz tanto interior como exterior es mejor difundirlo en el ambiente. Unas 15 gotitas en tu difusor y dejarlo durante unas horas. Te recuerdo que toda esta información es a modo general y antes de iniciar cualquier cambio importante o utilizar un aceite esencial nuevo consultes con tu médico en tu farmacia o con un especialista. También si estás embarazada debes tener mucha precaución con los aceites esenciales sobre todo los tres primeros meses y lo mismo si estás en fase de lactancia. Puedes encontrarme en Instagram, en Facebook o desde la web de escuelanatur.com. Nos vemos en el próximo vídeo.